Bueno, creo que es sin duda la decisión más importante de mi vida a nivel personal y profesional. A nivel club es lo que ha dado sentido a mi profesión. Creo que todo esto que vengo diciendo hace muchos años de que esto es una pequeña gran familia, creo que ahora, más si cabe, ya creo que empiezo a formar un poquito parte de ella. No solo para estas temporadas, sino un poquito para lo que viene. Bueno, yo no hablo de cumplir sueños porque hay que seguir siempre luchando por más, pero si es verdad que jamás hubiese imaginado que hubiese podido renovarme en este caso en un club como el Leganés. En Madrid, en España, en primera división, creo que es algo que me siento un privilegiado ahora mismo. Quiero agradecerle a todo el mundo que ha hecho posible esto, tanto por parte del club, a la familia Moreno Pavón y bueno, espero seguir formando parte de este club la mayor cantidad de tiempo posible.